El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang Adiós este domingo híbrido de siempre Me da igual, me da igual Es un beso en la pantalla del autocine Sin gozar, sin gozar El ojo de la aguja La punta de mi lengua Es igual, es igual Solo Dios sabe que es el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día No descansaré El abismo y la luna en el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día